¡Suscríbete al canal! Con un talento mexicano, su nombre es Oscar Zarate, cantautor originario del Distrito Federal, quien expresa su sentir y su pensar a través de la música. Y es por eso que el equipo de Play nos dimos a la tarea de ir a su centro de creación para conocer más de él y saber qué es lo que lo hace vibrar. ¡Acompáñanos! Bueno, mi nombre es Oscar Zarate, yo me dedico, entre otras cosas, a hacer música, a hacer canciones, soy cantautor. Básicamente lo que algunos conocen como canciones de protesta, algunos lo conocen como la trova, rolero, en fin, me han dado varios términos. Finalmente, aunque no canto, trova, soy trovador, es decir, no pertenezco quizá mucho al género, pero sigo haciendo mis canciones de contenido, como dando algunos temas generales, sociales y a veces de amor, a diferencia de los baladistas. Creo que eso sería básicamente a lo que me dedico en la música. Siempre utilizando mi guitarra y mi voz es todo lo que utilizo. Bueno, me inspiro en muchas cosas. Creo que como todo cantautor tomamos referencia de algunos temas sociales, algunos políticos incluso, somos, creo, la mayoría de los que nos dedicamos a esto a temas muy humanistas, a cosas cotidianas que nos pasan. Obviamente siempre el amor en todos los géneros siempre está ahí, latente, pues, ¿no? Pero creo que son temas, básicamente, tanto los sociales como los urbanos son los temas que más puedo llegar a manejar, ¿no? El primer contacto con la música fue como a los seis años, más o menos, cuando mi papá compró un piano y empecé a tocar ahí el piano hasta 17 años, yo creo que estuve ahí pegándole al piano y anduve en grupos de rock, en varios grupos de rock, ese fue como mi base, ¿no? También soy un rockero de toda la vida y fue mi inspiración, básicamente, siempre oía música, sobre todo rock en inglés era lo que más me llamaba, ¿no? Y me inspiraba mucho eso. Pero me baso mucho, yo creo que en géneros más rockeros, más de contenido y eso es lo que más me inspira, ¿no? El mensaje que yo le daría a los que están iniciando en este género es que no pierdan de vista el fin último, que es dar un mensaje, ¿no? Llevar a cabo este mensaje que traes con contenido, con información y llevarlo a cabo. La estrella, digo, para eso está la televisión, para que haya estrellas, para que haya gente famosa. Creo que la fama aquí no cabe, esto va más allá, tiene otro compromiso, más que la fama, o más de que te reconozcan o ser admirado o tener fans. Esto tiene un fin último que es llevar a cabo tu cometido, que es dar información, el pensamiento o las ideas que tengas relacionado con algunos datos que hayas generado, tanto en tu vida como en lo que está pasando socialmente, dar esa información. El programa donde todo gira alrededor de la música. Play. Lunes, miércoles y viernes, 5 de la tarde. Esto es Ultra Televisión.